Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Pablo, operador de Amario Ibera Inmuebles Uruguay en Acción. Y bueno, siempre les digo esto de que hay que siempre estar estudiando, porque no es tener un diploma, un título y ya dejarte ahí en eso. Bueno, continuamos agregando valor en la gestión inmobiliaria y hemos adquirido un certificado, un diploma más, esta vez en la Universidad de Marketing Inmobiliario, esto a nivel mundial. Y esto se realizó entre el 22 de noviembre y el 1 de diciembre, allí estuvimos estudiando, preparándonos y ya tenemos el diploma. Y además hemos ingresado en esta universidad donde estaremos dos años aproximadamente estudiando para llevar lo mejor de esta universidad, para transmitírselos a ustedes y brindar cada vez un mejor servicio. Ese es el compromiso que tenemos los operadores inmobiliarios. Así que nada, quería compartir esto y muchas gracias. Nos estamos viendo y seguimos agregando valor en la gestión inmobiliaria. Gracias. Chau, chau.